Ay, duende del sur Ay, 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 del sur Que tú eres un ser mágico Con tu mirada todo es mejor Andando despacito Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti No, 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 no Caminando lo demás, aprendiendo a caminar Crece en mi interior, hacia un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, si un día yo me enamoré de ti Si un día yo me enamoré de ti Esperando al borde del río, pa' comerte el corazón ¿Dónde te lleva la corriente? Quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Yo un día yo me enamoré de ti Yo un día yo me enamoré de ti Ay, duende del sur